Tengo una dificultad aquí más o menos importante y es que tengo el gato durmiendo atrás mío, entonces no quiero gritar. Even at those closest to you, time has passed, and time is a thief. It has stolen your memories. The agony has faded, but so has every precious moment of joy. You have been hollowed out from the inside, and there's nothing left of the person you used to be. But you try. You try to remember how to smile. You try to remember how to love. And one day you crawl out from your hiding place and step back into the world. And then, every day, you do what you must to survive. Okay. Oye, graficamente está muy bueno, loo. Nothing. Don't worry. Pretending it's not there won't make it go away. Primera impresiones. Salim, it's just turbulence. It'll settle down soon. Yes, yes, I know. It's hard, though. Your head tells you one thing, but your heart disagrees. Try to sleep. I couldn't. I keep imagining what might go wrong. No, it's all. It's a game of terror, old man. And who's that? Everything can get worse here. Oh, Parker. Oh, I had no idea what you brought here. I didn't want him to be lonely. I know my heart. It's good for him to have an adventure, but he'll be glad when this journey is over, I think. He's had a hard life. And there's so much more to come. Alex! Yeah, I didn't know him. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Un inicio intenso, partimos al tiro con lo... con el... ¿Sabe qué pegamos? ¿O es parte del... de la carga del juego? Ya me veo miedo acá. Ya, perfecto, ahí está cargando todo. ¡Chubucha! ¡Es ella! ¡Es todo debido a ella! ¡Chubucha! Yo soy Tessie, todavía soy Tessie. Ok, iba a decir que partimos intenso al tiro, directo sin problemas, nada de... No es tan lento como el primer Amnesia. ¡Para resistirte! Usa el ratón y WSD, mantén cruzado el E para la piel hacia... Ok... Uy, pero me puedo mover pero como muy... muy poco, me siento así como torpe... Con los controles. ¡Oh, mira! ¡Ah, pero tenés que ser...! Este es como el Laudano que uno utiliza en Amnesia 1 como para curarse, creo yo. Ya, échale el alcohol, sí, Laudano, perfecto. ¡Oh, es difícil! ¡Oh, es difícil! Fuerte y claro. Ya, Tessie, yo soy Tessie. Nos echamos al escopetito, directo. Como decía en el primer Amnesia, cuando uno tenía como estas crisis de pánico, como cuando estaba muy cerca de la luz. O sea, perdón, de las zonas oscuras, porque estar en las zonas oscuras te da como... Como que te afectaba la mente. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Ya, aquí ya tenemos control. Creo que tengo un poco baja la sensibilidad, la voy a subir un poquito. Ahí está, se da un clic. Cerro el cuerno de dibujos. Ok, activarse, activar texto. Tengo que acordarme. Ella morirá. Ella morirá. Bien, Salim. Ahí tenemos a Salim. Nuestra pareja. Ahí estamos nosotros, somos Tessie. Recuerdos, ok. Ya, estas son las cosas que nos van mostrando. Esto sería como el... Ah, ¿cómo accedo nuevamente al cuaderno ese? Uh, pensé que era... No, espérate. Ah, ya. Pensé que era... Pensé que era alguien. Me caí. Y dije, ¿cómo me van a poner un mono aquí antes? Estoy aquí, estoy aquí. Hola, hola. ¿Esto es Tessie? No. Ya, lo mismo que el antiguo Amnesia, puede interactuar con casi todo. Esto está malo, definitivamente. Eh, puede mantener impulsado este monotón para girar objetos. Ah, ok. Perfecto. Es decir, me imagino que para buscar pistas... Ah, ¿pero cómo los tiro? Espérate. Ahí está. Clic derecho, los tiro. Y me olvido del objeto. Creo que me va a servir también para... Eh... Defenderme un poquito, me imagino yo. A ver si nos agachamos, venimos por acá. Nada. Nada, ok. Eh... Está muy bonito el asunto del apartado gráfico. Ahí me confirman si es que... Si alguien está comentando. Eh... Si va bien como de FPS y todo el asunto. Porque... Yo lo veo aquí bien y... Ah, prefiero... Ah, ok. Hay que buscar el picaporte. Mira. Está... Ah, ya, perfecto. Ahora tenemos el... Tenemos el inventario acá. Ah, ok. Es más fácil todavía. Creo que en el primero uno tenía que poner como manualmente todo y era una paja. Oye... Ya, esto sigue siendo un poquito complicado. Voy a abrir. ¿Qué? Ay, me quedé ciego. Porque yo estoy jugando con las luces apagadas, entonces... Chucha, mis corneas. Páguenme unas corneas, por favor. Cuérdate, son cuerpos. Recuerdo... Las personas estaban... Hacen... No, 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 no. Estaba aquí. Creo que... ¿Dónde vinieron? ¿Dónde está Sol? Me... Me llama la atención que no haya cuerpos. Y es raro. Vista. Quedarte bajo la luz del sur directa es mala idea. Ok. Bueno, igual tiene sentido. O sea, mira dónde estamos. ¿Eh? Nosotros teníamos una expedición, tengo entendido, pero... Pícala, pícala. Sombra. Necesito sombra. Mis piernas. Eso que suena como... Me imagino que es como... Indicador de que me estoy quemando. Salim. Sí, de hecho, es el sol. Salim, ¿estás ahí? Como... No, nada. Ah, mira me voy a inclinar para el lado. Perfecto. Rainbow six vibes aquí. Suelo jugar mucho ese juego así que... Uh. Uh. Ahí piqueo Me imagino que hay que seguir por la parte de la sombra No se me ocurre otro lado de momento ¿Qué es lo que estoy De lo que me estoy percatando un poco Es como si ya estuviera igual reviviendo Todo esto de cierta manera Porque se acuerda de cuando decían Que Salim estaba herido Que se yo, pero realmente Pero realmente No Yo como que ya partí medio O medio Drogado O como con pérdida de memoria Por eso tengo el cuaderno Que son como los recuerdos, pero realmente No se que No se a donde va todo esto Ese misterio que al principio Vamos aquí a taparnos un poquito Del sol Porque Tengo entendido Que el sol aquí igual Me va a hacer daño De alguna manera Oye, esta Esta tipa no corre, ¿eh? Así camino yo todos los días Mira ¿Qué es eso de allá? Tenemos una cajita acá No, mentira No es una caja Es una Jerogalífico Ah, mira Interesante Ven Ya pasamos por acá O tenemos recuerdos De haber pasado por acá Entonces me llaman a ti Leon ¿Qué? No, no es laudano Es que Agua Se ve muy feo Yo no quiero No quiero entrar ahí Vamos a revisar Vamos a Vamos a revisar Todo acá Antes Mira Tenemos un papelito Adiós 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 Además Se le da Mucho mejor Que a mí Tengo que darle Un poco de tiempo Para que se familiarice Con el paisaje local Pero el inicio Es muy prometedor Espero que se pueda Porque pueda ser habitual En futuros viajes Ok Oye, basta Por favor Ah, que soy estudio Corté la animación O sea, corté la Oh, Tazi Mira las manos Tienes pequeños Tienes dedos perfectos Hola Hola, mi pequeño Teníamos una hija Teníamos acaso Una hija Que pasó acá Está como todo Desordenado al principio Pero es como clásico De los amnesios Según yo Como que asumen Que yo sé muchas cosas O sea Asumen en realidad Que siempre hay como una Que hay como una Repetición de cosas Que van pasando Y ya partimos Nos vamos a lo oscurito Ah, de que hay luz Hay luz Por lo menos ¿Hay alguien ahí? ¡Salim! ¡Ponete más corto! ¡Oye, la pestaña se romperá! ¡Ay! ¡Ay! Ya murió ahora, hermano Mira, Salim Salim ya está Podemos asumir Que está muerto hace rato Estos paños con sangre Alguien perdió mucha sangre Laudano Ah, no, no Son botellas No Se tomó todo el laudano El maldito de Salim Me cago Muchas cosas para arrojar Tenemos aquí una Una camita Ya, el El reloj que tengo Me llama la atención No sé si lo tenía al principio En la cinemática Pero Eso Me llama mucho la atención Ay, es muy chida Muchas cosas que leer A ver Siguiente compañía de minera Te voy a poner Ya, ok Esto es Mapa Pero no es algo Que tenga en inventario Todavía, según yo No Hoy tenemos Tres Tres asquerosas cerillas No sé si las quiero utilizar al tiro Porque siento que aquí hay Hay que economizar mucho los recursos Porque si no me voy a quedar después En la caca He pensado que deberías tener esto Os refleja muy bien a los dos G Un beso No puedo No me quedo aquí Hay algo en los túneles Me esperaba No te quedas Estás con nosotros Y te cuidaré Ven Ven aquí Hay algo en los túneles Era hoyo Sí, pero Un chaleco salvavidas Muy viejo Me gusta Listo Vamos con un lápiz Como John Wick Que se me cruza Lo agarramos a A puñalajes con el lápiz Si un Wick puede Porque nosotros no Esto es un círculo Espérate Uy, los sonidos Me dan muy mal la espina Vamos a dejarlo aquí En el lápiz Bueno, no cayó En el lápiz Nada Muy mala puntería Ok Yo soy Salim Hanachi I crashed I crashed With the crew Of the Cassandra On March 3rd 1937 I And others Were injured We stayed While the rest Of the crew Went for help My companions Are dead Now And the radio Is broken I cannot wait Alone There is Some sort Of creature Here I must go After the crew As best I can They followed the path Through the mountain I will leave signs Tazi If I do not find you And by some chance You are reading this Know that you are my heart Ya, pero A ver La duda que tengo acá Es que seguramente Se va a ir respondiendo Más adelante Es porque Según como estos relatos De gente que asumo Que yo que está muerta Porque Salim Puta que está muerto Asumamos que está muerta ¿No hay nada atrás? ¿No hay un pene dibujado atrás? No Hey, tenemos más cerillas Ok, vamos a Primero aquí Espérate Ya, primero hay que Equiparla Perfecto Y lo encendemos No hay algo más Que pueda encender Aquí adelante Como para no desperdiciar Voy a quepar el dedo Que chico Nah No alcancé a prenderlo Ah, y pícala No me gusta quedarme en el Y ahora yo me puedo Llevar esto, ¿no? No, mi Mira que inútil ¿Para qué prendí esto entonces? De hecho esto es para apagar No lo puedo agarrar tampoco Uy, pero que mal espinas El tema del sonido Siempre me ha encantado En todo caso El tema del sonido Pero Si, mira que estupidez Esto es para No, para la izquierda no Listo Salim Esto se ve No, no Esto Esto está re mal Vení a ver al señor Esperandi En el mercado Pero No tiene más trabajo Hasta la próxima semana Sé que Tazzy Tazzy tiene salidas Y sé que algo Esto es de Salim Ya, esa vista que tengo acá Es como cuando me acostumbro Como al Como a la oscuridad Pero Oh, que horrible No Esperate ¿Qué sería lo mejor Que puedo hacer yo? Esto no es una antorcha No se puede prender Oh, man No quiero ir para la derecha Pero Ya, vamos por acá Hello Uh, ok Aquí no hay nada Oh, me estoy hueando Se apagan Si te mueve demasiado rápido Mientras tiene una cerilla Se apaga Oh, que terrible Oh, la mejor cerilla No, no es para nada Y yo me estoy esperando Cualquier scrimer acá Corre, ven Antes que se apague Bien Estamos seguros Aquí no pasa nada No me siento seguro Porque no tengo mi lápiz El super lápiz De John Quick Oh, pero es que me No creo que me hagan Concha ¿Qué pasó acá? A mí los sonidos A mí como que me No, en realidad Lo que me pasa a mí Son los espacios pequeños A mí esa cuestión No me gusta en estos juegos No me gusta Pero así para nada Tres caminos Tres putos caminos No me sé No me siento No me siento Más voy a quemar Ok, me queme la mano Dime que puedo llevar esto Por favor No puedo Pero como lo puedes ser Tan inteligente Como agarrar una cosa ¿Pero te puedo quemar esto? Como quemar esto me huyó, no se ve, hey, que conveniente, no, una puta serie, man, se ve, igual esto me va a servir, yo creo, para poder tener un rastro hacia donde estoy yendo, mira, ya yo sé por lo menos que puedo volver, el tema de la iluminación está muy bueno, eh. Y aquí, ¿qué es lo que había dicho al principio yo? Que yo tengo una dificultad acá, que yo realmente no sé qué tan factible sea que este juego me asusta así como para pegar un grito, pero yo sé que, seamos sinceros, yo creo que sí voy a gritar mucho. Tengo el gato durmiendo aquí al lado mío, no lo quiero despertar. Vamos a ir con una cerilla, o vamos a ir así nomás. A prender una cerilla. Es que no quiero gastar todos los recursos al tiro, si ese es mi problema. O sea, el gran drama que tengo yo realmente. Ay. ¿Y cómo nos puedo llevar a estas cuestiones? Eso es lo que me llama la atención, espérate. Ok. La oscuridad me afecta acá. Me acuerdo que, por lo poco que sé, que están los recordatorios, yo tenía... Tenía como crisis de pánico, cuestiones así, entonces si me meto acá siento que me voy a llevar el pedazo a Screamer porque como que me van a... Ay, espérate, esto está prendido. Oh oh. Pero como te da miedo tan rabio, niña. Espérate. Ay, tengo dos. No, lo quiero... Ya, no lo quiero ocupar tan... Tan luego porque no tengo muchos recursos acá. Si solo tuviera una linterna o algo, tiene... Oh, gracias a Dios. Literalmente, miren de esta hueá, pues la puedo... Te la puedo llevar. Santa madre. Escucha mi ruego. Por favor. Si le ponemos gorro. Listo. Me tiro... Profanando un... Un lugar sagrado. Eh... Eso es lo que me gusta. Tenemos dos. Hay que revisar todo acá en estos juegos porque... Eh... Pero espérate. Ya, hay más camino para allá más encima. Eh, eh, el queso, ¿no? Concha. Me estoy pidiendo todo el santuario. Eh... Mmm... Mmm... Interesante. Bueno, yo creo que vamos a seguir acá. Deberían... Deberían haber más antorchas o algo así. Mira, me vale madre porque yo sé que al principio no me va a salir algo brígido. Eh... Quiero encender algo. Por favor, soy pirómano. ¡Ay, no! Casi llegué a la... No puedes hacerme nada si estoy en el calor de la llama. Ah, 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 ah. Cuidado. Ay, no. Desde que aquí hay luz, hay luz, así que no me preocupa, pero... Como que le tiene miedo a las alturas la... La amiga, ¿cierto? Mira, aquí no veo nada pero no voy a utilizar un... Una cerilla como para este espacio de acá porque... Sería una estupidez, así que vamos a seguir acá nomás. Me... Me cago. Uh, fuck. Ay, no. Me van a dejar en una parte oscura abajo. ¡Ah, ay, no! Ya, eso es lo que le pasa a la tibia. Le dan una especie de grisismo de pánico. Y... Me da mal rollo porque siento que me van a aparecer... Cosas. Se supone que para resistirme yo tengo que mover. Pero... Oh, shit. No me hagan esto que mi corazón es frágil. ¿Qué pasa conmigo? ¿Le temes a la oscuridad? Yo me acuerdo que veía esa serie... La visión de algo perturbador y la oscuridad... No, ¿qué? No alcancé a leer. ¡Uh! ¡Ah! Espérate, espérate. ¡No! Son... Alesinaciones, niña. Pero bueno, gato. Son solo alucinaciones. Son solo cinemáticas. No te pueden hacer daño a las cinemáticas. No te puede hacer daño a un juego. ¿Qué me van a hacer? Por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo? Yo quiero saber que... El reloj. ¿Por qué tengo ese reloj? Según yo no lo había visto al principio, pero... Pero bueno. Esto no es el camino. ¿Cómo se llegan aquí? ¿Qué hice? ¿Todo el principio? ¿No? Uh... Esto... Esto me da... Ay, me dio hipo. Esto me da... Eso me da cosas. Es como si fuera el... El nido de esa cosa que me agarró. Eh... Ah, yo pensé que era algo que brillaba. Era... Simplemente que le estaba llegando la luz desde arriba. Nuevamente no voy a ocupar aquí... Fosforitos. Porque... Es que inútil perderlo acá. O sea que todavía puedo ver bien y según yo no me da ninguna... No me dan ataques aquí. Como ataques de pánico. Eso, eso. Por favor. Esta cosa... En mi brazo... Se... 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 Es mía, no lo recuerdo. Lo tuviste todo... Al inicio de todo el... 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 ¿Qué? Ya, nos pusimos... Nos pusimos más interesantes, ¿ok? Se va a cerrar, ¿cierto? No me gusta esto. Bien. Bien. Ya, con C la saco. De acuerdo. No, no voy a utilizar mi última serie y emprender esa estúpida. ¿Cómo estás? De economizar recursos. El nombre de Dios. ¿Cómo puedo dejarlo? Lo sé. Lo sé. Lo sé que hace sentido todo lo que ha dicho, pero... Pero... Es una estúpida, maldita, maldita y maldita. Escucha. Lo sé, Selene. Y lo sé a ti. Lo sé de lo que eres capaz. Lo hará. Lo hará. Y lo volverás a él. Incluso si todo el maldita estén en tu camino. Estoy tan preocupado. Esto es como una... Es como un enredo de cosas... Al principio. Bueno, por algo se llama amnesia. ¿Por qué estamos con weas? Jajaja. Ya tenemos nueva zona... Zona de carga. ¡Esa era nuestra hija! ...Era o es, no... Alice. Ahí está... Yo no sé si Alice está bebida o está muerta. Nosotros ya damos por sentado Que esa limpa Ya paró la chala hace rato Porque no la encontramos Tenemos recuerdos medio raros Donde estaba todo reventado En el suelo Así que No Asumimos que murió De hecho Esto de acá me hizo recordar Un poco un juego Que yo estoy esperando harto Que se llama Scorn Uh, espérate Me dio como un lagazo Acá No la voy a prender tampoco Oye, aquí está bastante iluminado Va a ser una sola antorcha, eh Dígame dónde las venden, por favor En serio Creo que hay algo con la... Oh, espérate Ya todas estas cosas yo las puedo abrir Según yo Sí, bastante Aunque no es lo más tripeado Que he visto en un juego Así que No me llama tanto la atención Esperte Ay, cagazo Estoy seguro que esa no era una buena idea Pero Como decía Me hice daño Bueno, mira Eso a mí me Me agrada Porque me No me gusta tener muchos caminos Y si todos los caminos Llevan a Roma Tomamos cualquiera No más Me da lo mismo Me perturba no más Cuando es un juego Que igual es más o menos lineal Pero tú Dentro de la historia Tienes varios caminos O sea Me gusta Pero a la vez no De repente Si son como demasiados caminos Y demasiado Hueveo No me agrada para nada Como esto Como esto No me gusta No me gusta porque Soy tonto yo Así que me pierdo ¿Vamos a ocupar la última cerilla en eso? No Porque Siento que aquí tenemos bastante luz Así que Vamos a pasar Seguramente Se viene Screamer En 3, 2, 1 Oh Espérate ¿Qué es esto? Esto es algo como muy Lovecraftiano De hecho mira eso Miren eso Un rollo muy Lovecraftiano Seguramente esto Eh Debe tener Inspiración Si o si En lo que sería Terror cósmico Pero Bye Al que esté abajo Le va a llegar un piedrazo Ah Pásalo arriba Mujer Es que está muy bonito El diseño Está muy bonito Careful De hecho me gustaría mucho Un juego Y no sé si es que ya lo hay Donde se Representara en el mundo De Hellraiser Esa cuestión era brutal Y yo la encontré Genial Mira tenemos una nota Espérate No hay ningún avance El tiempo no cambia las cosas La luz No se mueve por el cielo Ni se hace más ténuma Brillante Y aún así Tiene que pasar el tiempo Tengo la boca Seca y siento punzadas De hambre Las notas de Weyer Precian la inestabilidad Del curso del tiempo En alrededor de las confluencias Entre los mundos Ah Shit En las que un pass Podría llevarte A uno entre años Pero podría conservar El cuerpo En su estado actual Ah Espérate O de hecho En las que el cuerpo Cambió Pero para el mundo Alrededor No pasó el tiempo Eso es lo Eso es lo que ha pasado Está todo este mundo Congelado en un momento Posterior a su destrucción ¿Cómo podría yo saberlo? ¿Y qué cambiaría Si supiera La respuesta? He insistido Intentar encontrar El portal Tengo la idea De que podía aplicar Las predicciones de Weyer En el punto débil De la estructura Que hay entre los Mundos Si pudiera ser Un mapa De alguna forma Quizás por eso Nosotros como que No tenemos conocimiento De todo lo que pasó Seguramente como que Viajamos en el tiempo Y volvimos Después de que había sucedido Todo pero no Recordamos nada realmente Es probable Que eso haya ocurrido Pero está interesante Ah nunca Ya ok Definitivamente Tenemos que seguir aquí Luego No te voy a mentir Eso me tomó Por sorpresa Ay eso Está muy brutal El sonido La música Está muy bueno De momento Quiero ir aquí Oh no Oh no Murió 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 el doctor El doctor huevo De Sonic Conchito mal Aquí está Jim Carrey Pum weo Estoy derrotado No hay forma de volver No hay ningún sitio Al que ir He buscado un portal Pero no hay ninguno Ahí tienen Los puntos más débiles Usando los cálculos Del Levi Pero no puedo abrir Una brecha Puesto que no tengo Un amuleto del viajero Eso es lo que tengo yo No tuve en cuenta La advertencia de Brennenberg Pero que opción tenía La sombra Percibió el orbe Tenía que arriesgarlo todo Y atravesar el portal No hay Agua Ni ningún otro Medio de subsistencia No viviré mucho tiempo Y si tu lector viajero Está leyendo esto Cagaste también Conchito mal No Viajero Vengas El mundo que vengas Comprende Si sabes lo suficiente Como para hablar Con los habitantes De un humano Llamado Tierra Hazles saber lo siguiente Yo fui el primero En resolver los misterios De los constructores De la puerta Yo fui el primer humano En romper la frontera Entre los dos mundos Yo el profesor Ok Thornson Aloysus Herbert De Cambridge Inglaterra Fui el primero Que Dios me perdone Pensé que iba a decir Que Dios te bendiga Realmente no lo necesito Ah Shit Ah yo pensé Que me iban a dar Más material de lectura No me gusta leer tanto Tampoco Puntos débiles Pero ningún Amuleto Oh shit Eh Yo estoy acá ¿O no? Ah No me den más cosas Para leer Por favor Hay sombra Uh Los muertos de la ruina Los que vivían aquí Eran humanos Algo parecido Quizás al fin y al cabo Esto era Cersura o el Eden O algún otro Valuarte de la humanidad Pero fuera de lo que fuera Este lugar antes Ahora está devastado Ok Si lo quieren leer Ahí lo dejo Me interesa saber Cómo vamos a salir de acá Mira yo por acá No he revisado Claramente por acá no es Vamos a seguir simplemente La brújula O el Amuleto del viajero Como le llaman Le dan nombre Siúdico a la weá Que es Una brújula Una brújula mística Ya Digámosle la brújula mística Más bien Es acá Los Tuaregs La llaman La mujer de las carpas O la madre De todos nosotros Una tribu local Relacionada con los Tuaregs Los Kelhanan La llaman La gran reina En la leyenda Ella es Tinjinan Una princesa Bereber Que encontró Una fuente de alimento En el desierto Y fundó la tribu Tuaregs El propio Montículo Recibe este nombre Por ella Ya una vez dentro Qué maravilla Veremos Me imagino que es ella Ay no veo ni pija Que tenemos aquí Algo tenía la brújula Con mujer Yo me encargo Del resto Solamente Habla Manténme cuerdo Por favor Ahí Entonces Bueno Más difícil De encontrar Cada vez Easy Easy Lemus Quisi Oh Gracias Dios Esto Parece Promiscente Oh Aquí Ya estamos Cruzando Como entre Los dos Mundos Ya Espérate Nueva Nuevamente Cruzamos Como que pasamos Por un segundo A la cueva Y ahora estamos De nuevo aquí Si te agachas No Me estáis jugando Cuando te ponen Estas cuestiones Es porque Viene alguien O algo No creo que sea Un alien Qué bueno que por primera vez Te dejan agacharte Cuando te ocultas Ser veno visible Pero no puedes moverte Ah gracias Lo acabo de notar Ey No No me puedo Meter acá Ya pero cuando me dan Esa recomendación Es porque Claramente Hay algo Acá Dando vuelta Lo que me da Mala espina Acá Que no me agrada Para nada Es que El personaje No corre Oh Conchetumadre Pensé que Pensé que era algo Cuidado No sé por qué Eso se va a mover Tengo la impresión De que se va a mover Aló Son muertos Ya ok Están calcinados Como Como que se llamaba Este volcán Que hizo erupción Hace muchos años Que los dejó a todos Como Los dejó a todos palote ¿Qué pasó a ellos? Ah el vesubio Yo creo que esto fue como el vesubio hermanita Yo creo que algo aquí explotó y se quedaron bastante Este quedó como el meme del compadre que está Ya saben Haciéndose el ring La auto La autofelación No me acuerdo como se llamaba SNM Pero parecía mucho al lado Hace un par de meses Vamos bien Por acá Hitbox No me hagas esto por favor Ah aquí hay un problema de hitbox Más o menos grave No no es grave Pero Molesta para subir ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Será porque Está Está como oscuro Y no puedo ver nada? Sí que yo creo que es por eso Como que esto está muy oscuro Y Me dan ataques de pánico Ah sí corre Corre rápido Ya perfecto A ver si la picamos no más Ya es para allá Estamos bien Saben ponerte tensión estos tipos Porque Lo siento Por eso me mantengo hablando Para estar en calma Para tener paz mental Eso fue Creo que Símbolo de guardado Creo yo ¿Qué puedo hacer esto? ¿Qué puedo hacer esto? F*** Espérate ¿Hay otra entrada por acá? No Este es el único lugar De todo Me meto y quedando Ciego Ah es para caer Oh what? Oh hermanito No pegaron No pegaron pa' nada Ya esto tiene que ser Algo relacionado Con los recuerdos míos Porque Este es el monito Este es el monito El monito que tenía Y quizás ¿Y qué voy a volver conmigo? Porque esta es la habitación De mi hija Creo yo De hecho aquí Hay parte de los dibujos Que creo que hacía yo Porque yo era como bueno Pa'l dibujo Dibujo sin terminar Mira como se activan Los recuerdos Con toda esta interacción No se terminan No se terminan Es terrible Absolutamente ¡Suscríbete! 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 Ok Ya está la cuna Obviamente De nuestra hija De nuestra bella hija Dígame por favor ¿Dónde compraron estos cuadros? Porque es tan buenísimo No se cayeron Ni con la pelota Esto es lo oficial Como que me necesitaba ser Te amo, Selim ¡Puedo poner el rey de la maldita! ¡Oh, mi corazón! ¡Puedo poner el rey de la maldita! Y tú te vas a usar ¡Muy! ¡Qué meloso! Ya sabemos que se murió ¡Uh! ¡Mira los juguetitos! ¡No! ¿Salim? Ok ¿Salim? ¡Salim! ¡Salim! ¡No! ¡No! Toma que teniste un juguete ¡Pendejo de mierda! O lo puedo tomar ¡Mira! ¡Elece! ¡Hijo! tienes un juguete en la cara me lo quito servicios infantiles por tener el juguete en la cara esperate ah ya puedo jugar ay duérmete niño duérmete ya no esperate todo este es un juego hecho por los prohibidas les informo que me acabo de quedar ciego con esa pura con esa pura escena me quedé ciego que tengo todo apagado las luces y con eso quede como en blanco listo mira está toda la familia que lindo no no se siente tan real algo... diferente me siento que no me fito a mi cuerpo ufff... ¿qué diablos? estoy pesado mi cuerpo se siente como... oh dios será que me hice mas grande? como alicia ya, siempre he estado tomando en los caminos de la derecha asi que ahora nos vamos a ir uuuh hermanito uuuh hermanito no me ha caído esto perdón gato tengo el gato aquí al lado del viento no, ni experto del gato uy hijo de perra ¿me puedo parar o no? ah... a prender todo mira, esto creo que lo puedo prender, que lo puedo llevar en la mano o no, a ver el profesor Herbert llamó a ellos riftes no un azahito hoy los hijos de puta eso fue un skrimer barato ah se los dejo pasar por esta vez pero no me asusten así si si bien encuentro que esta esta bien a veces, como que no que no sea un recurso por favor el primer barato no 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 salen uh esto yo tend... yo debería sacarlos de acá y llevarlos en la mano porque no los puedo... porque no los puedo tomar porque no puedo tener un protagonista inteligente dos cerillas ok, acabo de ocupar dos, así que... para allá claramente no había nada creo no sabes que más? que te den tu crisis de pánico me da lo mismo no voy a gastar mi valiosa cerilla porque si me va a salir la mascara en cualquier momento y me voy a recagar no 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 alcance uy pero a la tipa le da miedo así pero cua digo la oscurea eh oh pensé que era una persona para... era una rama yo me estoy coseando yo, gracias juego hola oh hay un resto de personas acá no claramente ah shit que bueno que vi esto que rico hay pica el hermano hacia adelante ahí si según yo no no como que no no encuentro la gracia de de repente de prender una cuestión diciendo que me voy a ir al tiro es como ah ya va esta mujer mira man encima de aquí había luz y yo ocupé una cerilla solamente porque dije pobrecita ah pobrecita ella pobrecita ella no me hagan esto es que ver barato como pueden recurrir a eso me quedan dos cerillas y creo que como que no como que no hay eh como que no hay mucha cerilla acá screamer en 3,2,1 aunque parece que en realidad me recupero un poco como de sanidad mental el hecho de que haya luz así que por mi está bien como que sean checkpoints pero el tema es que si voy avanzando de una manera muy lineal todo el rato es irrelevante ir prendiéndolo de hecho para la próxima sección oscura que haya me lo voy a mamar no más me lo voy a mamar y voy a guardar esta última cerilla que tengo con mi alma así que no encuentro más y no voy a utilizar más porque no voy a estar gastando recursos por los caprichos de una niña que le tiene miedo a la oscuridad conozco el monito pobre mono perdió el arbo campeón Lo corte. Está tan cortado. Oh, mi corazón. ¿Qué es? Alyssa. Alyssa tiene una hija. Estoy embarazada. Recuerdo. Oh, mierda. Recuerdo. Estoy embarazada. Oh, Salim. Ahora te arrepientes, ¿no? Voy a tener otro hijito. Dios. Salim. ¿Dónde vas? No. Asume que Salim ya murió. Sé realista, por favor. Yo lo voy a defender hasta que vea, hasta que no lo vea caminando hacia mí. Salim murió. Va a ser madre soltera. Asúmelo. Ahí está Salim. Les dije, les dije. Sí, está terrible muerto, mira. No, 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 por favor. No, no. No, no. Ojo, el brazo está terrible quebrado. Ojo es la muñeca. Se supone que debería ser un momento en el emotivo y yo me estoy cayendo en risa. Mira, 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 tiene algo ahí. No camineas arriba del cuerpo tu. Salí. Salí. Disrespecto tal. Oh, perfecto, tenemos linterna. Qué rico. Te dejó el cacho y me muero. Bye. No, dejaste tu cuenta de Banker y otra. No. Cagó. Para sacar o guardar el farol pulsa F. FD, farol. Mira ahí, al lado tiene la... Tiene como el gas, si no me equivoco, así que... No debería durar por un buen rato. Ah, se iba a cagar igual, no te... No te... ¿Qué? No puedo estar ahí. Estoy tan, tan, tan... En mi vida. Hago todo lo que puedo para conseguirlo. Hermano, no veo. Dejen de moverme la cámara, por favor. Ya, yo sé que para allá no voy a gastar mi precio al internet. Miren. 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 Mi hermanito no veo nada. Es parte del juego, mi hermano. Ya, es parte del juego. F*** esto, no puedo hacer esto. No puedo hacer esto. No sin ti. No sin ti. ¿Y por qué tuviste que ir? No. Se ha tenido que ir porque tenía una senda puñal en la guata. Cualquiera se va de fracas. No. 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 No, no. No es solo de ti más. Vivir. Vivir. Vivir por la tierra. Ay, espérate. Se me rompió. Se me rompió. No es para que... Oh, no veo nada, hermano. Hola. No veo ni fijas. Vamos. Ay, no. Porque ocupe mi... Ocupé mi última acerilla por error. Ocupé mi última acerilla por error. Me c***o. Ahí viene una puerta. Ahí te quemaste el dedo. Perdón. Ah, está agachado.